Mota de la Máscara Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Porque el madroso cae el bote, salí en la mañana En un negocio llevo, pues me gusta la chamba Que si salgo no es sencita, es pa' agarrar tu alana Caminando como en porte Siempre es alegre, el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La queman la vanillo le sacaba el doble Oh, that one Oh, yeah Got him chasing That boy Una sierra cortita Va sumando en putiza Andamos haciendo el madre Rezo en la movida Es una 38 La que cuida mi vida Ya salieron a comer, cochi Oh, yeah Oh, yeah Doing too Caminando como en porte Siempre es alegre, el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La queman la vanillo le sacaba el doble Ah, huevo viejo Arriba la mafia Y somos de la calle Yeah, they don't want all that extra Oh, I guess they do Come on Don't get off, don't get off Good one There's another good one Oh, yeah Thank you